Sí, amigos, esta es Alternativa Natural, en su versión interactiva. Posiblemente usted nos esté escuchando por radio, otros nos puedan estar viendo por televisión. Recuerden que estamos en los sistemas de cable Liberty, canal 27, en Claro, canal 26, a través de esta cadena radial en todo Puerto Rico y también a través de la Internet. Si usted, por ejemplo, vive en algún lugar donde la señal digital no entra porque hay montañas a su alrededor y no pueden percibir la señal directamente desde nuestros transmisores en las distintas partes de la isla, véanos a través de la Internet y ya usted se va a ir acostumbrando a sintonizar tibatv.com. Vamos directamente a... Nos hace una pregunta el señor Colón de Carolina y es una pregunta bien importante, fíjate. La proteína que tienen los vegetales y las frutas es en forma de aminoácidos simples o de proteína compleja? O sea, de los dos, tenemos proteínas complejas en la naturaleza y tenemos proteínas de origen simple. Todo va a depender de qué alimento sea el que estamos consumiendo. En el caso, por ejemplo, de los alimentos, las semillas, nosotros no recomendamos que se consuman semillas de ningún tipo. En el orden original, Dios no dio semillas para comer, sino que dio de todo árbol que da fruto, que da semillas. Pero no es para que nos comiéramos las semillas, sino sencillamente para que identificáramos cuáles son las frutas que podemos consumir. Y en este caso, y los vegetales, siempre que consumamos vegetales de la tierra, pues no tenemos que tener problemas con eso porque la proteína que contienen estos vegetales está en la forma de aminoácidos. Nuestro cuerpo entonces puede tomar esos aminoácidos y formar la proteína que necesita de acuerdo a las necesidades intrínsecas del caso. Hay una diferencia bien importante y es que la mayor parte de las proteínas en los vegetales son glicoproteínas y son proteínas que son hidrolizadas, se pueden hidrolizar con agua. O sea que fíjate que fácil Dios puso a disposición de nosotros los seres humanos la proteína de las frutas y los vegetales, que muchas de ellas se pueden hidrolizadas tan sencillo con el agua y se hacen de fácil utilización y de fácil absorción, mientras que la proteína que viene de origen animal, el cuerpo pues tiene que incurrir en un proceso mucho más complejo para poderlas digerir. Claro, como tú acabas de mencionar, la proteína de origen vegetal y especialmente estas proteínas complejas de los granos secos, en el grano seco ocurre que hay una situación, hay unas sustancias que son inhibidores de ciertos procesos enzimáticos y de aminoácidos que no dejan que se utilice correctamente la proteína compleja de los granos secos, mientras que la de las frutas, la de los tubérculos, son proteínas que el cuerpo en forma de aminoácidos simples, que se le va a hacer más fácil absorberlas y utilizarlas para lo que el cuerpo necesite. O sea que fíjate que cuando el cuerpo tiene que romper proteína compleja hay un gasto energético que no lo hay cuando se utilizan proteínas a base de aminoácidos sencillos que se puedan inclusive hidrolizar, que no hagan falta ni enzimas ni proteasas para poderlas digerir. O sea que el gasto energético va a ser mucho menor, se van a poder utilizar directamente en esos procesos que necesita el cuerpo para regenerar y formar tejidos nuevos, reparar células y van a dejar mucho menos desechos que las proteínas complejas. Por eso es que siempre recomendamos alimentos sencillos precisamente porque las proteínas están en forma de aminoácidos que se pueden absorber y utilizar de forma rápida, de forma sencilla, sin que haya gasto energético, pero lo más importante es sin que hayan desechos que puedan afectar la química de ese ambiente de la digestión y que puedan entonces después pasar a la sangre y crear un ambiente que no sea el más saludable para las células tampoco. O sea que, por ejemplo, en la papa tenemos una representación de todos los aminoácidos esenciales. Por eso es que utilizamos la papa por su índice de asimilación y digestión como número uno dentro de la clasificación A de alimentos y dentro del ayuno sustentado. Y del alto grado de saciedad que tiene. Porque es uno de los productos y es donde están representados todos los aminoácidos. Hay minerales, hay complejo B que van a facilitar ese proceso de utilización y asimilación con el menos gasto de energía posible y con el índice más alto de saciedad. Mientras que, por ejemplo, cuando usted se come una semilla, el cuerpo tiene que utilizar grandes cantidades, el estómago tiene que producir más cantidades de ácido hidroclórico, necesita más agua para digerir. Necesita más líquido para digerir esas que son hidrosolubles y entonces el cuerpo termina reteniendo líquido, termina gastando más energía y acumulando más desechos tóxicos. O sea que el grano seco, el grano seco, por ejemplo, como el garbanzo, todos estos granos que son difíciles de digerir, va a ser bastante parecido al consumo de carne en términos del esfuerzo y la cantidad de elementos tóxicos que se generan por el proceso digestivo. Y peor aún, fíjate, el fenómeno yo creo que más impacta la salud del sistema es que la proteína difícil de digerir muchas veces termina no digiriéndose totalmente y esas proteínas de gran peso molecular y de cadenas largas que no se digieren correctamente son las que se acumulan en los tejidos, en los riñones, en diferentes partes del cuerpo donde el sistema inmunológico después más adelante va a tener que ir a atacarlas y generar la inflamación. O sea, sí. Y eso pues lo podemos contragestar en una dieta sencilla. El fenómeno que les presentamos a ustedes, que es el fenómeno alimenticio posiblemente de más avance en este siglo, en la medicina, es la tendencia a simplificar la dieta lo máximo posible. En el caso de la simplificación de la alimentación, vemos cómo el organismo aprovecha mejor los nutrientes. Aún de aquellos productos que aparentan no tener muchas vitaminas y muchos minerales, vemos cómo la gente se alimenta perfectamente bien cuando no se mezclan con proteínas complejas. Y en esto, medio siglo de experiencia ha sido suficiente como para enseñarnos mucho al respecto y descubrir que mientras más sencilla la alimentación y más monofásica se presente, mucho más nutrientes el organismo tiene la capacidad de absorber de eso a poquito que estamos consumiendo. Por lo tanto, podemos señalarle sin lugar a duda y con toda la confianza de que mientras más sencillo usted consuma su alimentación, mucho más probabilidades tiene de estar saludable y mucho menos problemas para enfermarse. Por lo tanto, mucho más dificultades para enfermarse, mucho menos problemas va a tener en cuestiones de salud. Así que, en estos aspectos tenemos que ser claros con ustedes y explicarles que la dieta que recomendamos es una dieta sencilla de vegetales donde se consumen las proteínas, como acaba de señalar Norman, las proteínas en la forma más simple que se pueden concebir para evitar acumulaciones peligrosas en el organismo. La acumulación de proteínas pues le sirve de alimento al cáncer y alimentan tumores y alimentan muchísimas formaciones internas que son patologías que se van a ir creando a consecuencia justamente de cuando se acumulan todos los residuos de la proteína o circulan en la sangre. Fíjate que tanta gente que tiene que estar tomando, por ejemplo, adelgazadores de la sangre sencillamente para, que son anticoagulantes, se le llaman anticoagulantes, que se utilizan justamente para evitar que la sangre siga circulando espesa y que le sea una recarga al corazón y a los riñones y a todas las vísceras internas, cuando en realidad eso se puede resolver con una alimentación sencilla. Sí, y no, escribe un amigo o amiga, porque no nos dice el sexo, que tiene un problema de celulitis que ya en las piernas, que ya no hay antibiótico que le ayude a resolverlo. Dice que tiene la pierna hinchada y se le ha oscurecido la pierna y que ninguno de los tratamientos que le han dado antibióticos le está funcionando. No es un disparate utilizar los antibióticos para ese tipo de problemas, porque los antibióticos van a trabajar en contra de microorganismos que pueden hacer daño al sistema y no necesariamente para un problema de circulación, que es lo que se está presentando aquí, tanto la celulitis, acumulaciones de grasa y de otros elementos en la piel y en el organismo que van a ir obstruyendo poco a poco la circulación de la periferia venosa, de todos los capilares que hay en la piel y se va acumulando también esa celulitis que es grasa mayormente y tejido que se va a formar, que el cuerpo no tiene forma de manejarlo y lo va a ir acumulando en todas esas áreas. Ya se le están poniendo negra a las piernas. Lo que quiere decir es que también la circulación se está afectando con ese mismo problema. De hecho, el problema principal de estas personas con celulitis es que no tienen buena circulación. Al no tener buena circulación, no llega sangre oxigenada a esas piernas. Se empieza a sedimentar residuos de proteínas, se empieza a ver edema, se afecta la conducción nerviosa a esos tejidos. Generalmente son personas que no hacen mucha actividad física. Se vasculariza el sistema. Exacto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa acumulación de sangre no oxigenada, de edema, de líquido, es lo que genera la celulitis, pero la causa primordial es un problema de circulación que vino por un problema de mala alimentación donde generalmente, generalmente las personas que tienen edema en las piernas es porque han tenido una dieta alta en proteínas, alta en grasas, en colesterol y entonces esto ha ido obstruyendo las arterias y ese mismo edema afecta las válvulas de las venas que ayudan a que esa sangre pueda retornar y no se quede acumulada. O sea que lo primero que tiene que resolver es el cambio en su alimentación. Yo le insto a que haga su cambio hacia el ayuno sustentado. Y dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos... Si me luces que es una mujer y que está un poco de sobrepeso también. Dentro de las recomendaciones que podemos darle, ¿verdad? Porque no estamos viendo su caso en detalle. Puede comenzar tomando el circuplex y aplicándose la crema de progesterona en toda esa zona donde está oscurecida la piel, desde la planta del pie hacia arriba y también baños de contraste de agua tibia y agua fresca para estimular la circulación, elevando las piernas y poniéndolas a descansar todo lo más que usted pueda. Chorros calientes sobre las áreas de las piernas. Exacto. La ducha caliente puede conseguir una duchita de estas que vienen que en vez de tirar chorritos así separados tira un chorro grande que se puede pegar directo a la pierna y ya con eso se la deja ahí con buena temperatura. Y después de eso se acuesta, eleva las piernas para que entonces esa estimulación de circulación que se hizo ahí pues pueda retornar hacia el resto de la corriente sanguínea. Hemos llegado a la mitad del programa, amigos. Esto es Alternativa Natural en su fase y su versión interactiva. Vamos a una pausa y regresamos con más de los textos que ustedes nos envían. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!